Hola, ¿cómo va? Hoy les traemos una clase express de juegos de piernas para que lo puedas probar en tu casa. Bien, es una clase en donde vamos a ver varios niveles, no es para principiantes, es para un nivel intermedio en adelante. La variante que vamos a hacer y el paso para nosotros se llama camino en 5, y a partir de ahí vamos a ir escalando. Y lo dejamos con el básico como siempre, el 1, 2, rebote, reboto, atrás, pateo, y camino, camino, estilo, estilo, camino, camino, estilo. Y acá tenemos la variante camino en 5, 1, 2, 3, 4, camino en 5, 5, pa. Bueno, viste que empezamos con un rebote como para que tengas de referencia cómo solemos hacer el básico común, el básico que le llamamos doble. Y a partir de ahí lo transformamos en un camino en 5, donde en el 5, 6 estamos caminando. Te hacemos un básico más, normal, para que veas la transición. Un básico doble, 3, 4, 5, 6, camino en 5, 3, 4, camino, camino, estilo, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Variante para eso, ¿sí? Y ahí empezamos a complicarlo. Dale, te hago otra vez un básico de referencia y cambiamos el camino en 5, variante 2. Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, camino en 5. Juntando. Camino, 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 arriba, estilo. Camino, 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 arriba, estilo, camino, camino, arriba. A mí me gusta hacerlo juntado, esta idea de juntar y tapar para darle un poco más de estilo a esa juntada. Variante 3. Y básico, normal. Referencia. Cambiamos, juego de piernas. Pachito, y arriba. Camino, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1. ¿Lo viste? Para que calo, si no te salió este, bueno, haces los anteriores. Si ya te sale, lo podés tirar, la variante número 3. Lo bueno es que cuando está grabado, te podés poner pausa, podés ponerlo más lento y repetirlo en tu casa hasta que salga. Variante 4. ¿Cuántas vamos a hacer? Esta es la versión 2. No, versión 2 no, no tenía una versión 2, ahora vamos a hacer esa. Versión 4. Triple vamos a hacer en ese momento. Entonces, un básico. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Camino, camino, 1, 2, 3. Camino, camino, 1, 2, 3. Estiro, camino, camino, 1, 2, 3. Último. Camino, camino, y cara. Todo se vio de la trama. Vamos a decir, ¿por qué no le hicieron de costado? Bueno, lo hacemos de costado. Se vio de que es mi peor ángulo, pero bueno, no importa. Hacemos 4 versiones. Vamos a hacer de costado la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Sin repetir, así que estate atento. ¿Un básico doble? Así es. Un básico doble. 5, 6, 7, pasos doble. Paso doble, normal. Cambio al camino en 5. Estirando. Estiro. Guap. Juntando. Arriba. Guap. Ganchito. O voleo. Y en triple. Triple. Doble, normal, doble. Doble. ¿Qué parejas? Y volvemos a hacer el camino en 5. Estiro. Guap. Arriba. Guap. Ganchito. Guap. El último. Triple. Guap, papá. Lo tenés ahí versión dios. Hacemos un versión dios. Dale. Cruzando el piso a piso. El camino a camino lo cruzamos. Lo hacemos más difícil. Ya lo cambiamos de 1, 2. Cambiamos de 5, 6. Entonces, la variante, juntando. Vamos a juntar. Un básico. Básico de referencia. Camino en 5. Cruzando. Y... Ahí va. Cruzo. Guap. Hay como un twist, ¿no? Piedoso y... Guap. Arriba. Me ayudo con las manos. Me ayudo con los brazos. Acabo que esté agarrada. Y lo mostramos en pareja. Estiro. Camino, camino. Guap. Estiro. Camino, camino. Guap. Para el que ya sabe, el traslado sería así, mirá. Triple. Uy, no lo digo. Camino, camino. Arriba. Triple. Camino, camino. Arriba. Guap. Triple. Camino, camino. Arriba. Triple. Camino, camino. Arriba. Bueno, fue una clase super express. Esto es lo que vimos en la semana en nuestras clases online. Y te dimos una probadita para que lo puedas hacer vos también. Si la situación económica no te da para tomar las clases. Un regalo para que puedas disfrutar desde tu casa. Acordate que seguimos online, ¿eh? ¿Vale? Fumate cuando quieras. Chau, 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 chau.